Bien, Fermín Lafitte, hablemos de la presencia de ustedes nuevamente aquí acompañando a Fomelillo. Sí, comandá Jonathan, acompañando un poco el sector, participamos muy bien de lo que es este sector, de tractores pequeños, y bueno, acompañando y estando siempre, siempre que se pueda hay que estar. Hablamos de eso justamente, ¿no? Usted tiene una presencia importante aquí en el departamento de Montevideo, en Montevideo Rural, en Canelones, ¿qué oferta tiene para esos productores? Bueno, nosotros estamos con muy buena presencia en tractores hasta 130 caballos acá en la zona, que es lo que más se consume, estamos con tractores de 35 caballos, 55, 75, 95 y 125, 130, 110 caballos. Esos productos muy buenos que tenemos, que la gente los está consumiendo muy bien, y bueno, y es lo que trajimos acá a la Expo Melilla. ¿Estás hablando de una marca muy reconocida a nivel mundial? Sí, una marca muy reconocida a nivel mundial, que quizás acá en Uruguay no estaba tan reconocida en productos de pequeño caballaje, entonces nosotros desde que tomamos la distribución hicimos hincapié en toda la línea de productos para que la gente la conozca más en estos sectores. ¿Tienen también la agroindustria? Sí, estamos también con lo que es la línea liviana de construcción, con minicargadores, con retroexcavadoras, y también la novedad de la feria, y la novedad nuestra es los manipuladores Merlo, que es un excelente producto italiano, que bueno, desembarcaron ahora con nosotros, hace un mes llegaron al país. Importante, la gente que se acerque al stand, que acompañe, que visite, que se asesore. Exacto, que se asesore, que nos conozca, toda la parte post-venta, que es muy importante en este negocio, lo que es repuestos, post-venta, nosotros estamos ahí en la ruta 101, al lado del aeropuerto, y está bueno que nos conozcan directamente, muchas veces la gente no va al local, pero sí nos compra productos y eso, y está bueno que uno comparte un rato acá en las exposiciones, más distendido, con más tiempo, que está muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!